Bueno, ver la imagen de Rubiera y en estos días que hemos tenido tantos cambios de temperatura, cualquiera pudo pensar que íbamos a tener una información de último minuto acerca de las bajas temperaturas vividas en el país. Lo cierto es que las temperaturas comienzan a subir a partir de este tipo de reuniones que comenzaron ayer en todo el país y cuando digo a subir las temperaturas es a partir de los criterios, a partir de la diversidad de opiniones que puede generarse en este tipo de consulta popular y también en lo que significa desde el punto de vista de la pluralidad que existe en nuestra nación. Pero había dejado una pregunta sobre el tapiz y es que ¿por qué muchas personas consideran este nuevo proyecto del Código de las Familias como un código de los afectos, Iván? Sí, podemos decir que es un proyecto basado fundamentalmente en los afectos porque no solo enaltece esta posibilidad entre las relaciones entre dos personas, sino que también establece consecuencias jurídicas importantes. Estamos hablando de que si por ejemplo existe una persona que vive sola o que solamente es cuidado por un miembro de la familia, puede ser un sobrino, ese sobrino a la hora de que esa persona fallece va a tener mucho más derecho que incluso un hijo que está viviendo en La Habana. O sea, el que esté más cerca de la persona dándose cariño, dando afecto y dándose protección es el que más va a recibir desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista económico. O sea, otra cuestión también que introduce es que si una persona tiene una vivienda, esto se llama el contrato de alimento voluntario, tiene una vivienda, una persona mayor y no tiene quien la cuide, puede buscar voluntariamente a otra persona para que lo ayude y lo protege con el objetivo de que finalmente al fallecer le deje la vivienda en propiedad. ¿Esto se hacía normalmente? ¿No lo habían escuchado? Sí. Sin embargo, era prohibido por la ley. No, ya esto se permite. O sea, la persona en vida tiene la posibilidad y la facultad de decidir sobre sus bienes para cuando muera. Y este contrato precisamente da esa posibilidad. O sea, va a proteger a aquella persona adulta mayor que está en situación de vulnerabilidad, que está necesitando de cuidado, que lo único que tiene es una vivienda, pero no tiene quien lo cuide o quien lo debe cuidar no lo hace y puede disponer de ese bien para cuando fallezca, de cedérselo a esa persona en propiedad. Además, desde el punto de vista legal, viene siendo una especie de garantía para esa persona que viene a cuidar a este anciano porque en muchos de los casos ese anciano tuvo que buscar a una persona que no era ni familia ni nada de él para que lo atendiera porque su familia no lo atendía y al morir apareció la familia y es a los que les toca la casa. Vaya, para poner el ejemplo más cercano, que lo hemos vivido en la cuadra o porque un compañero de trabajo le pasó, en fin. Eso está ahí, como decía Iván. ¿No lo han escuchado? No, es que lo hemos visto. Es así. Por eso es un contrato bilateral porque tiene derechos y obligaciones para ambas partes. Y en este caso, al cuidador, que es lo que se denomina en este proyecto, va a recibir ese tipo de protección muy especial. Ahora, Iván, hay una duda en la población relacionada con el poder que se le concede a los afectos, ya que estamos hablando del término de los afectos. Por ejemplo, en familias reconstituidas. Voy a poner el ejemplo que ponía Iván. Un matrimonio que se divorció, tenía un hijo y la mujer se volvió a casar y ahora aparece el conocido padrastro para este pequeño. O el hombre se divorció y apareció la madrastra. La inquietud radica en que si este pet particular, es decir, la madrastra o el padrastro, radica en ellos la potestad que aparta, lleva a un segundo plano a los consanguíneos, es decir, a la mamá o al papá de ese menor. Bueno, aquí nadie sustituye al otro. O sea, se complementan entre sí. No podemos hablar de que si hay un padrastro, ya el padre biológico pierde los derechos y pierde las obligaciones. No, no, no. Tiene los mismos derechos, tiene las mismas obligaciones. Lo que se complementan entre sí. Lo que sucede es que pueden darse diferentes situaciones. O sea, tenemos una sociedad que emigra con frecuencia, que cumple misiones en el extranjero, que va y viene, que se muda de provincia y realmente puede hacer en ocasiones que tenemos un padre biológico, una madre biológica que no se ocupa o que no puede ocuparse por esas circunstancias de la vida. Y ahí entonces cuando vienen estos parientes afines a ocupar ese lugar. Pero en modo alguno podemos decir, y así lo deja bien claro este proyecto, que uno sustituye al otro. Sino que se complementan entre todos y todos van a lograr el objetivo fundamental, es que exista un clima de afecto, de afabilidad en el núcleo familiar de nuestra sociedad. ¿Le da deberes a estos parientes afines? Ya una vez que se constituye esa unión de hecho afectiva o el matrimonio, si ya entran deberes y obligaciones, como por ejemplo la obligación de dar alimento. O sea, ese menor, ya el padrastro no es solamente un favor que va a hacer porque está casado con la madre. No, ya surgirían obligaciones en ese sentido de dar alimento. Y también en el orden sucesorio también existirían derechos a favor de ese hijo. Pero no le quita los deberes que tiene el padre de ese menor. Absolutamente ninguno. Gracias, Iván. Yo les propongo hacer un alto en la conversación. Vamos a un mensaje. Y al regreso vamos a acercarnos entonces a este proceso que comenzó en la jornada anterior en todo el país.